¿Qué es la tercera reunión? Para ellos se va a hacer primero un catastro, se va a tratar de contratar una consultora para que pueda hacer todo ese expediente y luego ya formalización hará ya los diagnósticos para que las personas que están viviendo, que no tengan título especialmente, puedan solucionar su problema pero en forma integral. ¿Cuánto se calcula que viven en la ciudad satélite? La ciudad satélite ahorita somos más de 20 mil habitantes, ha crecido, lógico, lo que queremos para la ciudad satélite es que tenemos una visión, ya no estamos pensando como asociación sino como ciudad satélite, porque la ciudad satélite debe ser una ciudad moderna, así como Chimbote. Ahora, para obtener esa modernidad, ese progreso y desarrollo, se necesita sanear todo... Exacto, por eso lo más importante es el saneamiento físico legal.